¡Ay! ¡Upsi! ¡El glaseado está bueno! Todo el pastel se ve bien, Benny. ¡Es enorme! ¡Claro que sí! Pero me pregunto si no debería ser lo más gigante enorme. ¡Tío! Dora, ¿qué te parece? Creo que está hecho, Benny. ¡A comer! ¡Espera! ¡No podemos comerlo hasta que llegue mi abuela! ¡Oh! ¡No puedo esperar más! ¡Alerta Mapa! ¡Alerta de Mapa! ¡Listen! La alerta de Mapa es... El puente de la casa de Granma está bloqueado. Granma no puede venir al día de la tarta. ¡Oh, no! Pero realmente quiero ver a mi Granma para el día del pastel especial. ¡Yo también! ¡Oh, Benny! ¡Vas a ver a tu Granma! ¿En serio? ¡Sí! Si Granma no puede venir al pastel, llevaremos el pastel hasta Granma. ¡Luke! ¡Ya casi estamos en la casa de mi Granma! ¡Ya nada puede detenernos! ¡Oh, oh, oh! ¡El pastel! ¡Oh, nueces! ¿De dónde salieron todas estas nueces? ¡Chico! ¡Dora, tenemos que recuperar el pastel! ¡Estoy en ello! ¡Oh, oh! ¡Ese pájaro va a hacer que se rompa la rama! ¡Chu, pájaro! ¡Chu! ¡Chu, pájaro! ¡Chu! ¡Ey! ¡No me copies! ¡Ey! ¡No me copies! ¡El pájaro copión está copiando todo lo que hago! ¡El pájaro copión está copiando todo lo que hago! ¡Dora, ayuda! ¡Dora, ayuda! ¡Ya lo sé! Si batimos las alas, nos copiará y se irá volando. ¡Batan sus alas conmigo! ¡Aleteen, aleteen, aleteen! ¡He's flying! ¡Está volando! ¡Sigan aleteando! ¡Aleteen, aleteen, 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 aleteen! ¡Funcionó! ¡Gran aleteo! ¡Gracias por su ayuda! ¡Wow! ¡Oh! ¡Thank you! ¡Salvaste el pastel de mi grandma justo a tiempo! ¡Abrazo grupal! ¡Cuidado con el pastel! ¡Ahora vamos a llevárselo a grandma! ¡Y comérnoslo! ¿Qué llevaremos? ¡Tri Mil K! ¡We check it to the grandma! ¡Un gran pastel! ¡Sobre montañas! ¡Lagos crucé! ¡Para ver a mi grandma! ¡No descansaré! ¡One milk cake! ¡Voy con three milk cake! ¡Four grandma! ¡Grandma! ¡Pastel! ¡Three milk cake! ¡Este diablo es muy fuerte! ¡A mi grandma no le gusta un pastel que se mueva por todos lados! ¡Tú puedes, Penny! ¡Eres más fuerte que cualquier viento! ¡Tienes razón, Dora! ¡Sostén el pastel! ¡Lo que haré el viento! ¡Para mi grandma! ¡Para el día del pastel especial! ¡A special day! ¡Lo hiciste, Penny! ¡Bien hecho! ¡Woo-hoo! ¡Llegamos a la casa de grandma! ¡Hola! ¡Benny, estás aquí! ¡Ay, qué gusto verte! Y en el día del pastel especial, si hubiera... ¡un pastel! ¡A three milk cake! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡So delicious! ¡Vamos a comer! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Y ustedes también se llevan un trozo! ¡Es hora de disfrutar del pastel! ¡Digan, enjoy! ¡Enjoy! ¡Ahora a comer! ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué bueno, Benny! ¡So yummy! ¡Thanks, friends! ¡Thank you, Dora! ¡Por hacer que el día del pastel especial sea tan especial! ¡Weasel, woasel, woo! ¡Hello! ¡I'm Dora! ¡Y yo soy Botas! ¡Y yo soy el señor Banana! ¡Buenos días, señor Banana! ¿Quieres oír un chiste? ¡Sí! ¿Qué puerta se abre con una banana? ¡La de la jaula del mono! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayúdanos, Dora! ¡Helvas! ¡Qué gusto! ¿Qué sucede? ¡Nuestros instrumentos desaparecieron! ¡Oh, no! ¿Fue Zorro quien se los llevó? ¡No! ¡Mucho peor! Llegábamos tarde al ensayo, así que tomamos un atajo por el bosque musical ¡De repente oímos un sonido fuerte y aterrador! ¡Eso, Weasel! ¡Y Woasel! ¡Y Woow! ¡Era el sonido Weasel Woasel Woow! ¿El sonido Weasel Woasel Woow? Salimos corriendo, pero dejamos los instrumentos Extraño mi acordeón Extraño mis platillos Extraño mi trompeta Y ahora se han ido para siempre, para siempre ¡Está bien, todo irá bien! Sé que todos tienen miedo del Weasel Woasel Woow ¡Sí, lo tenemos! Pero tenemos que recuperar sus instrumentos ¿Vendrás con nosotros al bosque musical? ¡Sí! Bueno, si alguien puede ayudarnos, eres tú ¡Thank you very much, Dora! ¡You're welcome! ¡Woo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva el fiesta, trío! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Este bosque musical sí que es musical! ¡Shh! Es el Weasel Y el Woasel Y los Woow ¡Cada vez más fuerte! ¿Significa que nos acercamos a esos instrumentos, Little Friends? ¿Pero cómo vamos a subir hasta allá? Es tan alta y nosotros tan pequeños ¡Miren! Mientras más bailas sobre el bongo, más sube ¿Hay que hacerlo sonar? ¡Sí! ¡Tenemos que bailar con los bongos para llegar hasta arriba! ¡Baila con nosotros! ¡Baila con nosotros! ¡Atrío! ¡El Weasel ¡Woo! ¡Look! El Weasel Weasel Viene de ese arbusto ¡Eso es un arbusto chicharra! ¡Y creo que sé cuál es la causa del sonido! Nora, ¿estás segura de que es una buena idea? Hace mucho ruido ¡No puedo mirar! ¡No te preocupes! El Weasel Weasel ¡El Gran Pollo Rojo! ¿El Gran Pollo Rojo? Los ronquidos del Gran Pollo Rojo Están haciendo que el arbusto chicharra Haga Weasel ¡Woo! Es toda una gran ronquesta No puedo creer que nos asustara un pollo roncando ¡Y miren lo que encontré! ¡Nuestros instrumentos! ¡Pipadora! ¡Mi trompeta! ¡Mis platillos! ¡Mi acordeón! ¡Thank you! ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Qué están haciendo todos aquí? Salimos de aventura para descubrir la causa de un sonido aterrador ¿Un sonido aterrador? Descubrimos quién era el Weasel Waso Woo Y no lo habríamos logrado sin ustedes ¡Dora! 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 ¡Hola, botas! ¡Dora, mira! ¡Una invitación a una fiesta! ¡Abrámosla! ¡Abrámosla! ¿Adivinen quiénes están invitados a un gran baile en el parque de la fiesta? ¿Quiénes? ¡Ustedes! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y vengan con muchas ganas de moverse porque vamos a bailar el Bosque del Ritmo! ¿El Bosque del Ritmo? ¿Qué es eso? ¡Es un nuevo e impresionante baile que todo el mundo está haciendo en la selva! ¡One, two, three! ¡Ritmo! ¡Lo tengo! ¡Mira esto! ¡One, two, three! ¡Vaya! ¡Ese baile es más difícil de lo que parece! ¡Te enseñaré botas! ¡Un paso a la vez! ¡Pero la fiesta empieza ahora! ¡No te preocupes! ¡Aprenderás en el camino! ¿En serio? Cuando lleguemos botas, serás el mejor bailarín de la selva. ¿Entonces qué estamos esperando? ¡Chaleco salvavidas! ¡Para estar seguros! Solo me queda un paso de baile por aprender. Espero poder aprenderlo antes de la fiesta. Yo creo que sí. ¿Por qué no timoneas tú? ¡Muy bien! Peces enojados adelante. Peces enojados adelante. ¡Enojado! ¡Enojado! ¡Ayúdame a dirigir! ¡Pongan las manos en el volante y giren! ¡Giren! 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 ¡Uf! Ahora solo tenemos que pasar esas rocas. ¡Esas no son rocas botas, son cocodrilos! ¡Cocodrilos! ¡Y peces enojados! ¡Giren! 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 ¡Llegamos al otro lado! ¡Gran dirección! ¡Woohoo! Yo estaba navegando como un campeón. ¡Zum! 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 ¡Oh, botas! ¡Estás haciendo el tercer paso! ¿Lo hice? ¡Lo hice! ¡Por las bananas! ¡Justo a tiempo, botas! ¡Ahora vamos a la fiesta! ¡Dora! ¡Botas! ¡Llegaron justo a tiempo! ¡Todos están bailando el bosque del ritmo! ¡Wow! ¡Two! ¡Three! ¡Vamos, botas! ¡Vamos, botas! ¡No puedo hacerlo, Dora! ¡Te sabes todos los pasos, botas! ¡Pero no sé cómo juntarlos! ¡Sólo tienes que dar un paso a la vez! ¡One! ¡Lanza la nube! ¡Two! ¡Haz llover! ¡Haz llover! ¡Gira el timón! ¡Hice los tres movimientos juntos! ¡Me aprendí el baile! ¡Me aprendí el baile! ¡Ay, botas! ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Usa tu lazo! ¡Hazlo llover! ¡Hazlo llover! ¡Wiii! ¡Gira el volante! ¡Rhythm! Ponte de pie ¡El ritmo haré! ¡Move it! ¡Move it! ¡Get on the rhythm! ¡Baila! ¡Allá, allá! ¡Rhythm! ¡Mueve! ¡Allá, allá! ¡Rhythm! ¡Move it! ¡Allá, allá! ¡Rhythm! ¡El ritmo de los bosques! ¡Baila! ¡Y ya nos aprecia y no lo intentes aunque sea una vez! ¡One! ¡Two! ¡Three! ¡Rhythm! ¡Woohoo! Muchas gracias por ayudarme a aprender el baile, Dora. You're welcome, botas. Y no lo habríamos logrado sin su ayuda. ¡One! ¡Two! ¡Three! ¡Rhythm! ¡Ja, ja, 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 ja! La nuez mágica. ¡Hello! Estoy ayudando a Isa en su jardín florido. ¿Pero dónde está botas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tarán! ¡Me encontraste! ¡Nunca adivinarás lo que encontró, Tico! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡La nuez mágica! ¡La nuez mágica! ¡Notecos mágicos! Si lo sostienes y pides un sabroso deseo, se convierte en tu comida favorita. ¡Oh! ¡Desearía mi comida favorita! ¡Hot Pockets! ¡Desearía tener la banana más grande del mundo! ¡Rosquilla! ¡Pizza! ¡Tostada de aguacate con dos gotas de limón y una pizca de sal volcánica! ¡A cada uno lo suyo! ¿Cuál es su comida favorita? ¿Pueden desear eso también? ¡Oh! ¡Pero solo hay una! ¡Solo hay una ahora! ¡Pero si la plantamos, habrá para todos! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo vamos a plantar! ¡Sí, eso! ¡Oh, oh! ¡Eso sonó como el zorro! ¡Zorro! ¡No! ¡Es muy tarde! ¡Ahora nunca la van a encontrar! ¡Oh, no! ¡My nut! ¡Oh, don't worry, Tico! ¡Tenemos que encontrar esa nuez para plantarla y así habrá nueces para todos! ¡Cuidado, amigos! ¡Este camino puede estar lleno de trampas! ¡A mí no me parece tan tramposo! ¡Wow! ¡Auxilio! ¡Benny está atrapado! ¡Te bajaremos! ¡Hora de subir! ¡Ya voy, amigo! ¡Gracias, botas! ¡Eres muy bueno escalando! ¡Lo tienes, Benny! ¡Casi puedo saborear esa banana gigante! ¡A la nuez mágica! ¡Parece que tenemos que atravesar este laberinto trampitrucado! ¡Nos tomará toda la vida! ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Atravesarlo? ¡No hay problema! ¡Vaya! ¡Lo atravesó como si nada! ¡Bien hecho, Benny! ¡Eso fue el laberintástico! ¡Buenot! ¡Buenot! ¡La nuez! ¡Genial! ¡Pero está en la nariz de un cocodrilo! ¡No es genial! ¡Work together! ¡Todos juntos alcanzaremos la nuez! ¡Lo consiguió! ¡Oh, oh! Tico no puede ver por dónde va Y el cocodrilo quiere esa nuez ¡Ahora es su turno de ayudar! Tico tiene que saltar por encima del cocodrilo ¡Digan Jump! ¡Jump! ¡Funcionó! ¡Otra vez! ¡Jump! ¡Una vez más! ¡Jump! ¡Viva Tico! ¡Gracias por ayudar a Tico a pasar el cocodrilo! ¡Ahora plantemos la nuez! ¡Y este es el lugar perfecto! ¡Magic Nut! ¡Está pasando! ¡Digan Magic Nut! ¡Magic Nut! ¡Magic Nut! ¡Magic Nut! ¡Gracias por todos! ¡Nueces para todos! ¡Ahora pidan su comida favorita! ¡Hot Pockets! ¡Pizza! ¡Rusquilla! ¡Una banana gigante! ¡Tostadas de aguacate! ¡Ahora pide tu comida favorita! ¡Gracias por ayudarnos a recuperar la nuez mágica! ¡Y plantar el árbol mágico!